La Universidad de la Calle en vivo por La Bacana 105.7, feliz lunes 28 de octubre. ¿Cómo es que estamos hoy? Hoy estamos 28. Ah, sí. Hay cumpleaños de una amiga de nosotros hoy. Es verdad. Claro. Bueno, es bueno felicitarla en alta, Ana López, que no es una amiga, es la mamá de la mamá de este programa. La mamá de nosotros. Ana López, que es una amiga que quiero mucho, le tengo mucho aprecio, su sapiencia, su capacidad, su inteligencia, su inteligencia emocional, nos hace aprender cada día de ella. Así que te mando un abrazo, Ana López, nuestra amada Ana López. Admiración, respeto y agradecimiento eterno. Wow. Me sentí un soberano ahí. Sí, es verdad. ¿Cómo es, no es verdad? ¿Qué es lo que tú sientes? Con esas felicitaciones yo siento que Ana murió. No, 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 al contrario. Pero qué amor, por lo menos con alegría. Porque yo digo... Verdá, verdad. Señores, felicidades a Ana López, mi querida. Te amo, te love you. Pero ustedes están... Prepárense animadores, artistas, temboceros, chapeadoras y políticos, influencers, tiktokers. Nadie se salva de la lengua con la mayor credibilidad en todo el país. Son chismes tan fuertes... ¡Ay! ...que ni Brea Frank ni la Universidad de la Calle se hacen responsables de lo que pase. En la Facultad del Chisme. La Facultad del Chisme. La UCA. Bueno, estaremos, a petición del público, dando un curso de finanzas personales. Comprometí a Israel a que saque unas horas en los próximos días para ayudarnos con la finanza para el 2025. Gracias. Son 30 dólares. Sí. Es algo simbólico. Claro. Porque yo al final le voy a suicidar la comida y... ¿Qué? Claro. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar al WhatsApp, al 809... 868-0248... No, espérate, Pito, estamos en serio. Ese no es el tuyo. 809-867-2862. De entrada, decir que... Era cupo limitado. Ya creo que está lleno. No, no está lleno. No, no está lleno. No está lleno. Mira, Bad Bunny apoyó a Kamala. Señores, es para que hablen al WhatsApp, no para que le llamen a José, que es el secretario. Ok. Mira, eh... ¿Bad Bunny apoyó a quién? A Kamala. A Kamala Che. Kamala Mara. No, ese es Gamal. Ah. Ga. Ga. Mal. Kamala Che. No, no. Estamos hablando de Kamala. Estamos hablando de Kamala. Aspirante. Eh. ¿Tú no sabes quién es Kamala? Oriéntenme, mi amor, porque quizás hay muchas... No, no, no. Hay muchas personas, al igual que yo, que quizás no saben quién es Kamala. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí, increíble. Kamala Harris. No, mi amor, yo me hago la bruta, eh. Yo sé quién es Kamala. Mi amor, pero... Adelante, señor. ¿Quién es Kamala? Explíquenos, explíquenos, por favor. Kamala es la candidata por el Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Sí, tiene un programa allí, vamos a hacer silencio para que el otro programa... Entonces, Kamala Harris es la competencia de Trump. Sí, exacto. Que es del Partido Republicano y en la próxima semana hay elecciones de los Estados Unidos. Sí, yo no entiendo el apoyo de Bad Bunny. ¿Por qué? Porque Bad Bunny, por ejemplo, en la última canción que sacó, que se llama, creo que Una velita, ha dejado entender como que Puerto Rico... Apoya... No, como que Puerto Rico está mal y, según dicen los comunicadores de Puerto Rico o algunos que he escuchado, Bad Bunny está apoyando a los candidatos a la gobernación de Puerto Rico que son pro-independencia. Entonces, no sé... No vería coherente que Bad Bunny apoya a un candidato en particular de los Estados Unidos cuando él está... Obviamente yo estoy tomando, ¿verdad?, como punto de partida lo que los comunicadores puertorriqueños entienden, si tú estás pidiendo la independencia de Puerto Rico, ¿por qué tú entonces también estás apoyando a un candidato norteamericano? A cualquiera. No tiene que ser de que por qué Kamala o por qué Trump. No sé si me entiendes. Pero, a ver, vámonos a la realidad, porque honestamente él puede querer la independencia de Puerto Rico, pero sabemos que eso nos va a hacer ahora belleza tropical. Él tiene entonces que apostar a un candidato que él entienda que lo pueda hacer bien, mientras tanto. Entonces, eso no es de la noche a la mañana. Bueno. No es un tema de coherencia, ¿o no? Es que es la realidad. No, pero para mí no... No, y también, señores, hablando para su beneficio, porque tampoco somos locos, ¿eh? Hay dos candidatos. Él está apoyando uno que le puede quizá facilitar más cosas que el otro y punto. Bueno, sí. Kamala representa a la filosofía... Ojo, estoy también hablando según lo que yo he escuchado. Representa a la filosofía progre, tú sabes. Los que son americanos nativos no quieren a Trump porque entienden que... Trump va a defender más las fronteras y eso. O sea, que hay que ver. Pero yo te reitero, para mí, primero, Bad Bunny no necesita eso. No necesita él de que apoyar a fulano, perencejo. Y segundo, tomando en cuenta el discurso que él está dejando entender en Puerto Rico, no le veo la lógica a que él apoya a nadie en Estados Unidos. Para los puertorriqueños, votar en las elecciones de los Estados Unidos tiene que ser vivir allá, en los Estados Unidos. O sea, que él le está dando un apoyo, pero no es básicamente para los de Puerto Rico. Tú tienes que vivir... Él está... ¿Qué es lo que pasa? Y uno como analista de la geopolítica tiene que ser transversal en esto. ¿Qué fue, Pito? No, mi amor, que óyeme, yo cada vez que vengo a esta cabina yo aprendo. Muchas gracias. Y estoy aprendiendo ahora ya que Nerfa pensó que... No, mi amor, me interesa escucharte. Muchas gracias. Entonces, él tiene dos discursos porque él está hablando a dos públicos. Uno, a los que viven en Puerto Rico, él le está diciendo, yo quiero que ustedes sean independientes. Ajá. Y a los boricuas que están fuera, que viven en Orlando, que quizás no vuelven a la isla porque está mal, lo que tú quieras, le está diciendo, mira, yo creo que ustedes, los que viven allá en Orlando, Tampa, en lo que quedan en el Bronx, deben de votar por Kamala. Porque Trump, cuando vino el huracán María, nos tiró los papeles de baño, nos lo lanzó. Y eso es una burla al Estado. O porque un humorista en una actividad dijo que Puerto Rico es una isla basura. Estoy poniendo ejemplos. Sí, sí, sí. Yo creo que el Conejo lo que está haciendo es asumiendo su rol como ente... Que tiene influencia. De influencia. Para los puertorriqueños que ya están en Estados Unidos. Porque los que vivimos en la isla... Los que vivimos. Dicen ellos. No pueden votar. Es así, señor Luis Murphy, que tiene un análisis brillante a las siete, porque el otro día se lo entregaron tarde. Claro, claro, claro. ¿Está bien lo que está diciendo Brea, señor? Sí, puertorriqueño. Ok, gracias. Son ciudadanos americanos. Sí, son ciudadanos americanos. Y los dos. Los dos. Para tú votar en los Estados Unidos, tienes que vivir en Estados Unidos. En Estados Unidos. Aunque seamos ciudadanos americanos viviendo en Puerto Rico, no pueden votar. Eso es, tiene que tener residencia. Mira, me gusta mucho el análisis del caballero. Luis Murphy. Del señor Luis, un placer para mí conocerlo. Un tema muy interesante, ya que estamos hablando de... Tron y... Tron y Kamala. Pero... Y Bad Bunny que apoya... Particularmente, mi amor, Kamala quedó Chedi García. A mí, dejen de estarme hablando de Tron y Kamala. A mí, háblenme de la farándula dominicana. Ah, mi amor, Kamala quedó Chedi García cuando publicó una foto de que era la mujer de Santiago Matías que lo agorpeó. Concha. Y ahora, gracias a esa publicación, mi amor, colócame la foto. Gracias a esa publicación, Santiago Matías va a demandar a Chedi García. ¿Ves lo mala que quedó Kamala? Es lo que colocan la foto. Es lo que coloca la foto. Lo que mala que quedó con Chedi. Ah, mi amor. Ahí está, pero para el que esté escuchando en radio, Chedi García posteó que, de hecho, revisé y no ha borrado el post. Ok. Puso, Dios mío, ¿será verdad esto? Hay una foto de una señora golpeada y dice, estoy detrás de esta información y, de ser cierta, espero que las autoridades pongan un ejemplo con Papá Boquilla. Nunca he tolerado el abuso. Pausa. Papá Boquilla es Santiago Matías. Exacto, así ella le dice. Para que el público que va en su carro. Nunca he tolerado el abuso y esto me indigna porque es una persona que se ha burlado de las autoridades siempre. Somos muchas las mujeres del medio que este satánico ha maltratado verbal y emocionalmente. Pausa, satánico es Santiago Matías. Ah, pero por amor a Cristo. Ok. Con palabras hirientes, irrespetuosas, burlonas, hasta el punto que decidí por mi propia cuenta hacerle justicia utilizando los medios que puedo. Mis redes, el karma se acerca. Bueno, ya todo el mundo vio esa imagen, ya después de un tiempo, se dice que la imagen era de Google, de YouTube. Es falsa, sí, es de Google. Es falsa, entonces todo esto viene porque una señora, una periodista llamada Asela, también ataca al señor Santiago, entonces por ahí es que viene la situación. Pero ok, todo el mundo está atacando a Chedi García, sigan ustedes hablando de Kamala, yo voy a Chedi. Ok. Todo el mundo estaba atacando a Chedi García. Bien. Chedi García dice que ella no afirmó que esa era la mujer de Santiago. Ella dice, me han contado, me han dicho, yo no lo estoy afirmando. Afirmando. Exacto, ella de hecho, el post lo pone bajo el supuesto, yo estoy investigando y si este supuesto es verdad, pues ojalá las autoridades metan mano. Pues resulta, mi amor, que Santiago Matías no se fue con el amague y va a demandar a Chedi García. ¿Qué dice Santiago? Pon, Chedi García la va a demandar, mi amor, háblale. Dice Santiago Matías en un post en Instagram pone el siguiente texto. Varias figuras tienen días con una campaña en mi contra queriendo hacerme ver como que he cometido violencia de género contra Charilea, que es su esposo. Si deslizan la imagen pueden ver como Chedi García se ha hecho eco de una información falsa de Google para dañar mi reputación. Por años he dicho que mis abogados los tengo para hacer negocios y estar al día con todas las leyes, pero anuncio de manera formal que voy a someter a Chedi García por acoso. ¿Cómo? Daño a la moral mía y de mi familia, así como delito electrónico. Son decenas de videos y publicaciones que tengo como evidencia donde ella cuestiona mi patrimonio. Me acusa de negocios ilegales que tendrá que demostrarme en los tribunales. Bueno, mi amor, ahí vemos que Santiago Matías va a ir en contra de Chedi García con relación a delitos de alta tecnología y todo eso. Entonces me gustaría escuchar a mi amiga y hermana, Nerfa Núñez, en relación a este tema. ¿De qué? ¿De qué? Porque, un ejemplo, Chedi viene, publica, hace una publicación donde no afirma que era esa persona. Pero entonces, ¿qué te parece a ti todo este asunto? No, que resuelvan su lío ellos. No, bueno, ok. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Chedi se expone cada vez que se mete en un problema con Santiago. Se expone de manera innecesaria porque en las redes sociales, Chedi, usted nunca va a ganar un pleito con Santiago Matías. Nunca, en las redes sociales nunca hay, nunca no hay forma. Entonces, si esa información le llegó a usted y usted tiene algo de que usted siente que tiene que hacerle justicia a Santiago, usted responsablemente lo que hubiese hecho es... Investigar, averiguar. No, 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 ni siquiera investigar. Usted se constituye y va y le pone una querella. Mira, yo sospecho o mira, me llegó la información de que este tipo le dio golpe a la esposa. Ajá. Pero, el exponer eso en redes, primero ya bloquea los comentarios porque saben que los comentarios la gran mayoría van a hacer dándole a ellos. Entonces, primero te haces eco de la información para después que entonces Santiago dice, no, pues está bien, si yo le di golpe a ella, yo te voy a demandar. Y allí en el tribunal nosotros lo trabajamos. Pues entonces después viene a decir, no, porque yo lo que me hice eco, pues entonces tendría que demandar a los otros medios. Pues entonces mi llamado sería para Santiago Matías, mi amor, que así como él dice en esa publicación que va a demandar a Chedi que lo haga, por el asunto de daño, por el asunto de difamación y todo eso, ¿eh? Porque si viene después que él hace la publicación y se echa al olvido, la gente se puede quedar con esa percepción de él, ¿ok? Digo yo, ¿eh? No, sí, ciertamente. Y él, bueno, él tiene precedentes ya en eso de que dice que van a mandar un agente, no lo demanda, pero yo creo que el tema de ellos dos ya de manera personal se va a resolver en un tribunal. Esto es bien delicado, ciertamente es un tema bastante delicado por ambas partes, porque primero se está publicando una información que puede poner una carrera en pausa. Claro. Y es un tema de violencia, eso es una. Pero también puede poner una carrera en duda por lo de la demanda. O sea, estamos hablando de que son dos personas que no se llevan bien, que tienen una guerra, que se han hecho daño. Sí. Él le ha hecho mucho daño a ella con publicaciones, con acciones, y ella en respuesta, en represalia, dice, ah, pero hasta el momento, déjame darle. Pero yo hubiese actuado con cierta cautela, cerciorarme de la veracidad, para evitar que él lo use, porque lo que llama la atención es que la publicación la hizo otra persona. Hace él así, hace él a la marcha. Y entonces, él cobra valía para él cuando lo hace Chevy. Claro. Porque es una cuenta de mayor... Sí, porque tienen una situación también personal. Y es una cuenta que tiene más gente. De mayor peso. O sea, Hace él ha hecho muchísimas denuncias en Instagram, y quizás muchas pasan por desapercibido. Pero cuando Chevy agarra a uno en particular y la sube, toma más fuerza. Entonces, hay que decirlo, le hace más daño a él. Es cierto que ellos los dos se han faltado el respeto. Y mira que yo no soy ni cercano a Santiago en nada, pero yo nunca he escuchado a Santiago decir, por ejemplo, que Chevy está en negocio ilícito. Lo que siento es que en todo esto, la que sale más perjudicada es Chevy. Siempre. ¿Cómo es? Entonces, que siento que en todo esto, la que sale más perjudicada es Chevy, en relación a su carrera. En relación a ella como comediante, como actriz y todo eso. Lo que pasa es que legalmente, es difícil comprobar que ella hablaba de él. Sin embargo, ¿qué fue? Sí, no es tan difícil. No, es que, óyeme una cosa. Ella en la publicación lo dice. Y me comentaron. Ella no se refirió a nombre. Sin embargo, te puedo poner a coger mucha lucha en los tribunales. Hasta dando viaje. Al final es un juez que decide. Yo estoy especulando, pero te puedo poner a coger un saco de lucha porque yo digo que tú esto, reenvíalo, ve aquí, vuelve. Yo no fui. Hay un ex compañero de nosotros, Enrique Crespo, que tiene más visita a la fiscalía... Que a su casa. Que a su casa. Por la comunicadora dominicana, Alexandra MVP. ¿Por quién? No, no, entonces, vamos, no, vamos a... Es que el desorden sea con orden. Ajá, orden. Él tiene mucha visita por la influencer. Que es Alexandra MVP, no comunicadora, porque ella comunicadora no es. Ok. Ella comunica. Pero en relación a lo que tú estás hablando, si se fijan en la publicación que hace Santiago Matías, no se refiere a Chedi como que te voy a someter o te voy a llevar a los tribunales porque tú estás difamándome. ¿Me entiendes? Él habla asunto de delito... De alta tecnología. De alta tecnología. De alta tecnología, difamación, injurio y todo eso. ¿Me entiendes? No se va por el asunto de que ella lo está acusando. Sí, pero déjame decirte, Brea. Tú sabes por qué es fácil... Ojo, reitero, yo no tengo nada con Santiago. El ojo, el ojo fue el que publicaron. En el post que pone Chedi, lo podemos volver a poner ahí para la gente que está en YouTube, la imagen que ella pone es una captura, obviamente, de otra cuenta, pero dice, Santiago, mira de lo que fuiste capaz de hacerle a tu mujer Chari. Santiago puede ser hasta la ciudad corazón, hermano. A tu mujer Chari. ¿Eh? Dentro del contexto que estamos hablando de que ellos no tienen un problema, se entiende claramente que es para Santiago. La foto arriba lo dice. Yo te doy la razón. Lo que me refiero es que eso va a tener que determinarlo un juez, pero al final el tema es la lucha que se coge para llegar a esa sentencia. Sí. Evidentemente ellos van a pasar por un proceso de conciliación, que por eso es que yo quiero que él la demande. No es para hacerle un año Chedi, sino para que ellos, en ese proceso de conciliación, puedan sentarse y soltarse en banda. Porque ellos tienen que hacer eso. Un juicio... Lo que tú me quieres decir, José, es que tú quieres que yo coja llamada para hacer un juicio y ver quién tiene la razón. Bueno, a ver. Se lo dijiste a tu ahora mismo. Ocho, cero, nueve, cinco, seis, dos, veintisiete, tres, dos. ¿Quién tiene la razón? Chedi o Boquillo. No, 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 Santiago. Adelante. Buenas tardes, Brea. Adelante, hermano. Como la doña del programa, aquí nadie tiene la razón. Nadie tiene la razón. Dice... Lo que tú me crees ha dicho es que lo tranquen a los dos y goten la llave. Pero tú interpretas mucho, amor, ¿y qué? Cállese. Hello, buenas. Hola, Brea. Hola, todo tuyo. Cuente. Mira, te voy a decir algo. Yo no soy fan ni nada de Santiago Matías, pero creo como que ya Chedi se está pasando. Ay, Dios mío. Cuente si me manda, que haga lo que le dé su gana. El que lo quiera seguir, que lo siga. Él tiene su público, óyeme. Quizá tú, yo, aquel, no seamos su público, pero él lo tiene. Entonces déjalo en paz, que haga con su vida lo que le dé su gana. Lo que tú me quieres dejar dicho es que lo de Chedi no es amor, no es amor. Es una obsesión. Ocho, cero, nueve, cinco, seis, dos, veintisiete, tres, dos. ¿Qué tú me quieres dejar? Buenas. Hasta el lado con la obsesión. Lo que tú me quieres dejar, que está bueno que Santiago Matías demande a Chedi García. Eso fue lo que dijo. Espíritu, espíritu, espérate. Ah. Óyeme, nosotros nos reímos y todo. Señores, pero si esa publicación que hizo Chedi la hace de un Juan a pie de los palotes, tuviese ahora mismo en Ciudad Nueva atrás de los barrotes, para que tuviera la dimensión y la seriedad de lo que ella hizo, ahora está. Santiago debe ponerse una coronita y frenada. Llevar a la justicia. Él tiene para pagar abogados. Mientras el juez decida, él tiene que pagar un abogado. O sea, que él le va a estar dando ya por los bolsillos. Lo que tú me quieres dejar dicho es que Chedi debió hacerle eso a él cuando él la tenía, le hacía, le montaba su pila en las redes sociales. Eso es lo que tú me quieres decir. Ay, Dios. Que él haga lo que ella no hizo. Wow. 8-0-9-5-6-2-27-3-2. Yo tengo miedo de hablar aquí ahora porque... Lo que tú... ¡Ah, no! Lo que yo quiero decir lo digo yo. Tú no tienes que expresarlo. Ah, no, a mí sí. Despretarlo. Eh, Nelfa, a las mujeres que tú admiras, nunca fueron cobardes. Aquí vinimos jugándola toda. Oiga. Es todo. Claro. Lo que tú quieres decir que Nelfa se ha quedado callé en el segmento para que después nos digan, ¡Ay, Nelfa se mete en farándula y no quiere pertenecer al odastar! ¿Eso es lo que tú quieres dejar dicho? Sí, exacto. El diablo. Ah, ¿verdad? Que Nelfa dijo que no iba a opinar de farándula. Eso... Pero este fin de semana fue de farándula que habló en todos los programas. ¡Hello, buenas! Esto yo estoy de acuerdo con Nelfa, que se terminen de matar. Ahí está, dice que estaba de acuerdo con Nelfa. Nelfa, dice el oyente que está de acuerdo con Nelfa que se termine. Me voy a hablar mucho, esa me voy a hablar. ¡Hello, buenas! El rey de las cosas, eh. ¿Cómo es? Chadi, lo que quiere filmar, yo dobo. No, 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 no escuché ni quiero escuchar. ¿Interpreta lo que él dijo? No, no, no. Interpreta. Interpreta, por favor. De verdad, te lo pido de corazón. Lo que tú me quieres decir... ¡Hello, buenas! ¿Eh? No me dejaste el fluido ahorita en mi llamada. Mira, oye, ¿qué es lo que he hecho? A lo foco, ¿estás cosechando lo que se ha hecho? Tenga, Chely, la razón o no. Cuando tú tienes dos y tres programas de cinco y seis mujeres hablando del otro y tú buscándote de hablar de la familia y de las cosas personales del otro, así te va a tocar en algún momento, papá. Ay, Dios mío, qué llamada. La universidad de la calle. Sí, pero hay una ligera diferencia entre un caso y otro. ¿Cuál? Que yo haya escuchado, ni de ningún programa de ahí ni de Santiago ha salido, que Chely ha cometido algún ilícito. Yo no lo he escuchado. Señores, yo he escuchado a Santiago. Pero José, tú nada más te estás enfocando en lo ilícito. Y lo moral, y lo familiar. Tú nada más te estás enfocando en lo ilícito. Tú no sabes el sentimiento que tiene Chely de tener que aguantar todas las humillaciones que le hizo ese señor. Yo estoy de acuerdo contigo. A lo mejor está aquí ya. Pero tú no estás basando, mi amor, en lo ilícito. Mira lo demás. No tiene fundamento lo que tú estás diciendo. Está bien, pero entonces, ahora mismo, quien puso el lobo fue ella. ¿Por qué ella pudo haberle dado por lo moral? ¿Por qué ella no pudo haber dicho? Ay, pero mira, yo me... Pero escucha, tienes que escuchar, José, lo que está diciendo Nero. Tú escuchaste lo que ella dijo. No, él no escucha nada. Déjala concluir. Adelante. No, 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 eso mismo. Que al final José se está basando en una sola cosa. Mi hermano, tienen que ponerte en los zapatos de ella todo lo que ella ha tenido que aguantar y sufrir. Entonces, estuvo mal lo que ella hizo. Claro que estuvo mal. Cada quien reacciona de una manera distinta. Pero no nos basemos, no lo quieras justificar. Tampoco. Solamente el que ha tenido o ha estado bajo la sombra de esa gente, ahí, 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 sabe lo que es sufrir cada ataque a nivel moral, mediático. Solamente ese tipo de gente. Olvídate de lo ilícito, lo ilícito, nada. Nelfa, tú estás queriendo dejar dicho que Chedi se hartó de que Santiago Matías, mi amor, le dé por donde le duele. Así como ellos esperan a todo el mundo en la bajadita para darle, así mismo ella lo estaba esperando. Llévatelo ahí. ¡Cállate! ¡Cállate! Esto solo lo encuentras con Brea Fran.